de la ciudad de Nueva York para por una mordida y un hombre muerto en la escena. Y hoy nos acompaña que en vivo en nuestros estudios os protagonizas de lo imperdonable. Ana Brenda Contreras, Iván Sánchez, Noticias 23, ¿comienza cuándo? Comienza ya. Sí, señor. Bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saluda Alina Mayoaz y esta tarde le damos la más cordial bienvenida a nuestro colega Ambrosio Hernández, que se une al equipo de Noticias 23. Bienvenido, Ambrosio. Gracias, Alina. Para mí es un placer estar aquí contigo, Noticias 23. presentando los noticieros y unido también a ese gran equipo de profesionales de Noticias 23. Muy buenas tardes, estimados televidentes. Hoy comienza una nueva etapa en mi carrera periodística en televisión y aquí en Noticias 23. Trabajaré como siempre, informándoles y al servicio de esta comunidad. Espero contar con la sintonía que ustedes siempre me han brindado durante todos estos años. Será un honor para mí y para mis colegas. Gracias. Y ahora, las noticias. La presencia de Raúl Castro hoy en Naciones Unidas provocó protestas frente a la ONU. Grupos del exilio cubano en Miami se trasladaron hasta Nueva York. Mientras que exiliados de otros estados de la nación también viajaron allí para protestar. Nuestro Mario Vallejo está en vivo. Frente a Naciones Unidas y pasamos con él. Adelante, Mario. Gracias y muy buenas tardes y bienvenido a nuestro equipo, Ambrosio Hernández. Antes del discurso de Raúl Castro, cuando salió de la misión permanente de la delegación cubana ante la Organización de Naciones Unidas, se encontró con un nutrido grupo de exiliados cubanos que protestaban precisamente frente al edificio cubano. Llegaron desde varios estados a la Unión Americana. Son decenas de exiliados cubanos quienes se reunieron hoy frente al edificio de Naciones Unidas con carteles de protestas por falta de libertades en Cuba y la presencia de Raúl Castro en Nueva York. Quien hoy va a hablar en Naciones Unidas es un represor, es un asesino y un genocida del pueblo cubano. ...humanitaria. Alberto Tavares en Noticias 23 Univisión. Regreso con ustedes, Ambrosio y Aline en los estudios. Gracias, Tavares. Mientras tanto, Raúl Castro se reunió con cubanos que viven aquí en los Estados Unidos y que están a favor del régimen castrista. La reunión se efectuó anoche durante una recepción en Nueva York donde algunos de estos cubanos, figuras conocidas aquí en Miami, expresaron su apoyo a Raúl Castro. Patricia Hurtado de Mendoza tiene el reportaje. Gobierno cubano. Patricia Hurtado de Mendoza, Noticias 23 Univisión. Un policía de Miami-Dade dispara mortalmente contra un hombre que presuntamente lo mordió en una mano. Ocurrió en plena y 95 tenemos los detalles. Se torna más seria la acusación de uno de los jóvenes implicados en el asesinato de José Santos Amaya en Homestead. Ahora podría enfrentar la pena de muerte. A esta hora, los chubascos y tormentas están hacia el interior. Gran parte de la zona urbana despejado y con calor. Tengo el pronóstico completo en segundos. La nueva aplicación de Univisión es traída a ti por Doral Hyundai. Bájala ya. Con un extraño enfrentamiento hoy en una rampa de entrada a la carretera I-95 dejó a un hombre muerto y a un policía herido. Y a cientos de choferes varados durante horas en esa carretera. Vamos en vivo con Jenny Padura para que nos explique qué sucedió. Adelante, Jenny. Así es, Ambrosio. Alina, muy buenas tardes. El incidente se produjo pasadas las 5 de la madrugada. Todavía la policía del condado Miami-Dade está investigando qué provocó que este hombre presuntamente mordiera a uno de sus agentes e intentara escapar de la escena. Si tiene planes para viajar a Miami Beach esta tarde o durante la noche, tenga cuidado porque va a encontrarse con inundaciones. Eduardo, cuéntanos a qué se debe todo. Efectivamente, inundaciones por la marea lunar. Y bienvenido al Centro del Pronóstico de Univisión. Muchas gracias. Es un placer estar aquí. De regreso a casa. Así mismo. Vamos a estar hablando de eso. Y también de estas inundaciones. Por supuesto, algunas personas me han preguntado, ¿está lloviendo? No, la realidad es que tenemos la marea lunar y continuará todavía esta noche. Ese ciclo de perigeo. La luna está más cerca y provoca, por supuesto, que se eleve el mar en toda esta zona. Inunda algunos sectores. Y por eso todavía estas advertencias que abarcan todas las costas del sureste de Florida. Buenas tardes. Les saluda Raúl Stryker Jr. El Miami Heat inaugurará su vigesiva octava temporada en un mes ante los Charlotte Hornets. Y esta tarde nos dimos banqueta en el Día de los Medios. Eric Spolstra y todos los jugadores estuvieron disponibles para conversar y posar para fotos promocionales y selfies. Están pegados, que estén pegados en el último mes de la novela. Ella pensaba que venía a primer impacto. ¿Verdad? ¿Verdad, Ima? Pero en cuanto me dijeron que venía aquí, yo dije, tengo que ir porque me dijeron que ibas a traer brownies de chocolate y que me ibas a reprogar. Ya se rebebe. Bueno, gracias por venir. Recuerde de lunes a viernes a las nueve de la noche. Ahora se nos acabó el tiempo. Regreso con ustedes. Chao, chao. Qué bien. Un aplauso, un honor tenerlos a los dos por aquí. Claro que sí. Bueno, bienvenido nuevamente, mi querido Ambrosio. Un placer tenerte y lo vamos a hacer otra vez a las once. Para informarle a toda nuestra comunidad de la mejor manera posible, con Alina Mayo Ace y un gran equipo de profesionales en Noticias 23. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos esta noche a las once. Buenas noches.